Hola, mi nombre es Rosa Vanessa Otero, soy puertorriqueña y estoy publicando con Babi Dibu Libros mi primera colección de narrativa infantil, titulada Marejadas, cuentos de Pleamar y Bajamar. La experiencia ha sido maravillosa con la editorial, la atención, el esmero que han tenido en todos los detalles, el trato de uno a uno muy respetuoso y ágil, me hacen pensar que he escogido el lugar adecuado para publicar este libro y además ellos me han dado una oportunidad extraordinaria porque en mi país soy conocida como poeta pero no como narradora infantil, así que publicar con Babi Dibu es un gran honor para mí y un avance dentro de mis metas literarias. Espero que Marejadas les guste y muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Babi Dibu Libros. Hasta pronto.